Y continuamos con la grabación Continuamos con la grabación Y voy a poner la contraseña para que me invoque este güey Acáense niños, la contraseña es Danny So what era mess? Dice Oswald Uy, te perdiste de un jefe Te perdiste Te perdiste de un jefe Un jefe muy divertido, para ser sincero Ya dejé mi... Para que Dane me invoque Y poder matar a... Primero... Invocado al mundo de la anfitrión de las cuadas Arcángel Feira Ok ¿Ya habrían atado? No Ah, aquí está Vamos a pelear Lucio, no seas ridículo, mijo Aquí puro shitposting del bueno Ah, cabrón, ¿por qué tengo tan poquita vida? Ah, ya sé por qué tengo tan poquita vida Me bajaron el nivel Está padre eso que te bajen el nivel Como Pokémon Que dices, ok Estás muy OP para pelearte con esto Te vamos a tener que bajar el nivel un poquito Pero es malo Porque mi build depende mucho de la vida Lo bueno es que cualquier cosita Me sube toda la vida Tiempo Que uno de esos sí me va a matar Me conecto a un combo y me voy Y adiós al Dani Bueno, adiós a Rubik Fuck Ven, ven, ven Es un jefe difícil No quiere decir que no le podamos ganar Si nos esforzamos Ah, es que creo que él está en nivel bajísimo Fuck, 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 fuck Entonces el viernes Y listo Muy apenas se salvó ¿Qué más les iba a decir? Muy apenas Ah, sí, el viernes ya empieza el Dexcom Are you all excited? Va a haber invitados especiales Vamos a subir de nivel Eh, casi Casi matan a Vayne No mames Estuvo a un pedo de que lo mataran ¿Luce sigue aquí? Ah, sí Gracias por venir Eres chido No andes De provocativo Está Long War 2 No, no voy a jugar Long War Quiero acabar el juego Vamos a seguir subiendo de nivel ¿Dónde está mi waifu? Mi waifu traumatiza Ya Ya casi llego al nivel máximo que quiero ¿Qué nivel seré? Dani, ¿por qué nunca me lees? Si te leo Nomás que no te respondo Jack Morales dice ¿De qué me perdí? Maté a la armadura En el cazadragones Ok, continuemos Con mi espadita Matahuecos Vamos a ver ¿Qué nivel soy? Nivel 90 Me faltan 10 niveles Para Poder entrar al A la parte final del juego O para Para entrar al nivel Recomendado Que recomendado ¿Verdad? O sea Soy un personaje Medio OP Mejor que el de Dayo Pues Es que Dayo Lo vio Es Mira yo Si comparara mi análisis De Metal Gear Con el de Alien Lo compararía Con el de Ponyhop No con el de Dayo Porque Se nota que Dayo No es tan fan Como Bonyhop y yo Somos de Metal Gear O sea Porque nos escuchas A Bonyhop y a mi Y Y escuchas El dolor O sea Como que Nos sentimos Traicionados Y si Entonces No sé Esperábamos el mundo Y nos dieron Nada Ah Bueno Me tenia razón Este es probablemente El bonfire Más pendejo Del juego Puedo ver Puedo ver El otro bonfire Desde aquí O sea Les valió Ver que así como que Eh Un bonfire A lo mejor Eso de los jefres Fue Adición última O sea Pero ni siquiera Ni siquiera Hay enemigos Ni siquiera Hay enemigos Así como que Bueno Bueno Si tú lo dices ¿Quién soy yo Para juzgarte a ti Oh mi querido Miyazaki Senpai Ah Ya el gran hachido Espadas gemelas De Goddard ¿Quién es este güey? Intenta Try Try hole But hole Danny Regresa al cuerpo Del dragón blanco Atrás del jefe De armadura Ok Vamos a ver Que hay Cuerpo Del dragón blanco Oh Ya veo He vuelto Vamos a ver Que hay Ah Este Oh Ya veo Ok No pienso Pelear Contra esa cosa Actually I think I have to Right Dios ¿Cómo voy a pelear contra esa cosa? Danny D le dio que regrese el cuerpo de Jonathan Yo creo que a estas alturas ya no importa Si lo regresa o no Las espadas duales Sí, he escuchado eso Pero creo que ya les bajaron Quiero que contra este wey Debería haber usado la espada del abismo Ya entiendo Por eso te da una recompensa Porque estás matando El trocito de alma Que le quedaba dentro Al dragón Porque cuando los maté a flechazos En realidad no maté al dragón Tienen un putero de poes Espada de luz solar Oh, la espada de ahí Estándares tocado They look pretty cool No creo que sean tan fuertes como La espada que traigo Pero Sain cool Tomo divino de Lothric en Braille Ah, es para llevárselo a la niña esta Ok, no pienso correr No traigo ganas hoy Último ver That was a terrible idea That was a terrible idea Sí Ah, es para llevárselo a la niña esta Será hueco o será abismo I guess it's a hollow It's a strong boss It's a mini boss A ver si es cierto que esta Que esta parte del juego Es tan difícil Bueno, estoy Estoy en forma humana Así que Estos cabrones también son Faros Y traen el arma en llamas Cuando veas al seminéfero ¿Qué están diciendo Que mi jefe es un personaje Que estoy escribiendo No, sí Habla de ellos Por ejemplo Rubí también es un personaje De una historia mía Pero o sea No No pongas todas tus cartas Sobre la mesa Así de Ah, sí Este es un personaje Por ejemplo Rubí Ustedes no saben Absolutamente nada Saben lo que les he dicho yo Y lo que ha salido Aquí en el Y lo que ha salido Aquí en el stream Pero Hasta ahí Ustedes no saben Que le gusta Que es lo que hace A lo mejor Se dan una idea Chiquilla Por las cosas Que publico Los que lo leen Que publico En el Este Entonces Sí, ustedes De repente Sí compartan acá Pero no Nunca digan Todo O sea Rubí Ni siquiera es el El personaje principal De la historia Que estoy escribiendo Maguito Lo que no tiene Poder Esta Lo tiene De habilidad Para partidarnos Una vez Clase Pues también Tienes que tener Cuidado Para que clase Amigo Se lo compartes Ok Esto se está Volviendo cansado ¿Dónde está la puerta? Ya me estoy cansando De los libreros ¿Está bien? Está bien Está bien Tiempo Espérame Tantito Está bien Espérenme Espérenme un ratito ¿Qué tal? Gracias. Ya volví, perdón. ¿Cómo es la latencia? ¿Cómo se ve el juego? ¿Cómo se ve el stream? ¿Se ve bien? Este lugar es confuso. ¿Te acuerdas lo pesado que era el stream? Ah, no había visto esta salida. Debería ponerme el anillo que más recupera vida gradualmente. Lo divertido aquí es que todos son huecos, entonces... Esta espada... Para los que no saben... Le hace más daño a los huecos. ¡Ah, cabrón! No, no metas la cabeza ahí, mija. ¿Por qué? Supongo que debe ser algún acertijo. No. ¿Por qué le metería la cabeza en la acera? Más escamas de titanita. ¿A poco te vuelve fuerte la acera contra la maldición? Si es así, qué padre. Es como... Que llegas con... No sé, el mago este... Y luego... Prepárate para... Descubrir tu final. Y luego... ¡Ah, sí! Ceniza elegida. Espera un momento. ¿Traes... Traes sed? ¿Traes cera en la maldita cabeza? ¿Sí? ¿Algún problema? Hablas como si fuera algo malo. No, no. Solo es extraño. ¿Por qué alguien metería su cabeza en la acera? Mira, cabrón. Lo vi. Dije... Vamos a hacerlo. Nadie me detuvo. Lo hice. Hazlo. Nadie me dijo, no lo hagas. Lo hice. Pero, no, no, no digas nada. Es mi cabeza. Es mi cuerpo. Yo he sido lo que hago. Si quiero meter la cabeza en dos kilos de cera, lo voy a hacer. Y mira qué. No hay nada que tú puedas hacer para evitarme hacerlo. Absolutamente nada. Y la verdad es que... Muflet rubí en the distance. Campana de cristal. ¿Qué es lo divertido de usar pocas armas como yo que terminas bañado en estas cosas? Campana de cristal. ¿Es un arma? Campana de cristal. No. No. A ver. Campana de cristal. Campana de cristal. No está. ¿No será gema de cristal? Ah, es un... Campana sagrada que de antaño fue... Campana sagrada que de antaño fue propiedad de Gertrude, la hija celestial, y se fue profanada por los eruditos del gran archivo. El poder del cristal ayuda a los eruditos a tener cierto éxito. En estos casos, su trabajo permitió que esta campana pudiera lanzar milagros y también hechizos. ¡Oh, qué padre! Es una buena arma. Ahí. Voy a volver a meter la cabeza. Ahí está. No voy a hacer que haya enemigos que maldicen por aquí. Dicen de mí. Y yo ni les creo. ¡Dani, no ataques al lagarto! ¡Dani, no ataques al lagarto! ¡Te van a emboscar! ¡Dani, el lagarto! ¡No! ¡Oh, y me imagino! Me imagino que esos pichis brazos hacen daño de maldición. ¡Oh, ya veo! ¡Qué padre! Y los pequeños lagartitos. ¡Oh, ya veo! ¡Qué padre! Me imagino que no puedes matar a esos enemigos. Solo que no los puedes matar. ¡Perfecto! Pero ellos no te pueden atacar a ti si traes esto. Me imagino que te andas a hacer daño de maldición aquí. Los que traen la llamita son más fuertes. ¡Oh, ese cabrón! ¡Cómo jode! Se quiere morir el güey. ¡Fuck! ¡Mate a tu hermano! ¡Hace como una semana! ¡Chingado! ¡No te van a matar a ti! ¡Ay, no! ¡Es un atajo! ¡Ah! Ya veo que eres lista, ruby. Has metido tu cabeza en la cera. Porque sabías que te permitiría evitar la maldición. Sí, sí. Vamos a continuar en esa línea de pensamiento. Vamos a pretender que yo sabía que iba a pasar eso cuando me tiré a mi cabeza en la cera. Vamos a pretender que no lo hice solo por morbo. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ay, hijos de puta! ¡John Trinodan y Sexman! Los dos tienen su punto. Lo mejor de ellos es que ninguno es Aaron. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Se acuerdan que ahorita Vein dijo lo de las serpientes? Mira. Aquí están. Estatuas profanas para las serpientes. ¡No! ¿Qué podemos inquerir de esto? ¿Qué es lo que podemos asumir de esto? Bueno, una teoría que yo tengo es que ya ven que una teoría que yo tengo que a lo mejor es real, a lo mejor no. Es que ya ven que el... ¡Oh, fuck! Ahí les digo la teoría. ¡Oh, fuck you! ¡Fuck! ¿Qué piensa este pinche juego de la vida? ¡Chinga! Ok. Creo que este no respawnea. ¡Fuck! Lo que les estaba diciendo, entonces, mi teoría... Es que... Estos enemigos... Los ángeles... Eran en realidad la serpiente engañando a los gorditos para que se unieran a ellos. Y, por consecuente... Haciendo los malos. Por eso es que era profanado. ¡Ah, huevón, macera! Por eso es que era profano darle... Darle tus ánimos a Los Ángeles. Ok. ¡Uf! Buenas noches y buen directo, Dani. Muchas gracias. Ok. Vamos a tener el directo aquí. El de... Bluetooth. ¡Gracias!